qué pasa cuadrilla qué tal lo llevamos como lleváis el estar encerrado se hace ya muy pesado bueno pues viendo lo pesado que sí que no podemos hacer otra cosa hoy os voy a mostrar mis seis opciones de bicicleta de carretera con presupuesto de menos de mil euros por igual alguien está empezando quiere quiere probar la carretera y no sabe qué hacer es una opción buena y luego en el mercado de segunda mano siempre la puedes vender y sacarle algún beneficio bueno bueno pues vamos a empezar con la primera es una mm r y ahora de 2020 su precio es de 760 euros con un cuadro de aluminio 3 fit con un cableado interno geometría sport y horquilla mm r de carbón las ruedas son una simano el se perdona una simano r 501 en 10 velocidades las bielas son simano tierra de 4700 casete 12 28 y ahora también desviador tierra 4 mil 700 la tija grizzly de 27 con 2 de diámetro y el sillín salitalia x1 en color negro la dirección es de mitad pérez y cuenta con el sistema prescrito el precio pues si te apetece pues lanzate es una buena bici por el precio bueno pues seguimos con la orbea avant h 40 cuadro orbea de aluminio horquilla de carbono avant las ruedas lleva la simano de restricción y la transmisión es simano tiagra vale está en 990 euros lleva una tija de 27 con 2 un sillín seyerroyal zeta el modelo de rs y la dirección semi integrada nos vamos a la número 3 es una trek modelo domani al 3 el cuadro es de aluminio la horquilla de carbono y su speed la transmisión es simano sora el modelo de 3.000 está a un precio de 849 euros y con 9 con 75 kilos de peso además es guapa número 4 es una cube a time pro el cuadro de aluminio great this great disc esta bici es 925 euros 9,9 kilos de peso y como podéis comprobar tiene el sistema de discos de freno la horquilla es un este carbono tapérez el cuadro de aluminio como ya os he dicho las ruedas son las cube ra08 aerodisc los frenos trp expire disco y la transmisión simano sora bueno para para empezar el cabo es es que ahora voy a llevar el sistema que están empezando a llevar todas las ruedas de dispección una transmisión sora bueno ahí podrían haber mejora un poquito creamos no hay que eso que la bici es una preciosilidad bueno llegamos a la número 5 que es una post ni bolet al 2.8 en un precio en 999 euros lleva un cuadro de aluminio la horquillas de carbono lleva simano tiagra las ruedas son las fsa vision team para 10 velocidades y también es una maravilla de bicicleta las líneas que tienen y si todas estas no son líneas para 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 que te destroce sino para que vayas cogiendo la comodidad de empezar a ir en bicicleta de carretera y por último en el número 6 esta color wrc spirit y ahora en 2000 de 2020 perdón es un cuadro de aluminio conificado y con la 10 pipa de dirección cónica la horquilla es de carbono coad wrc las manetas los frenos la piñonera son simano tiagra la piñonera es un 12 28 10 lleva un sillín 6 a san marco el modelo monza la tija de de acero tiene un peso de 9 con 8 kilos y estaba a un precio de 966 euros y rebajada a 821 también la tienes en dos colores y es una opción también muy 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 bueno bueno chicos espero que os haya gustado este análisis en mi parecer en mi parecer que estas son las 6 bicicletas por menos de mil euros que te pueden encajar perfectamente si estás pensando en comprarte tu primera bici de carretera y no has salido nunca sabes no va a ser cosa que te gastes un pastón salgas y luego no te guste y hemos hecho la del chavo sabes así que bueno espero que os haya gustado el vídeo y muchísima fuerza porque imagino que todo esto acabará ya y nos dejarán salir ya de una vez vale bueno aunque sean rodillos no dejes de pedalear que si paras te caes pao chao chao cuidaros mucho adiós y y y y y y y y